Todo tan rápidamente se ha ido de mí, de mi Magalé Que no me acostumbro a que ya no estés más aquí, de mi Magalé Sobre las piedras de esa pared escribiré mi declaración, hasta que muera te esperaré Mi Magalé, llora la rosa y la muerte se burla de mí, de mi Magalé Llueve y se mojan las cosas que nunca te di, que tuve de ti El cielo es pasión que para mí, encierra el misterio de no saber, si todo será como debe ser Mi Magalé Una espada encendida es un hombre esperando, mujer Yo me estoy quemando vivo Magalé Hay un callado silencio de ojos infiel, desde el exilio de mi Magalé Sobre las piedras de esa pared escribiré mi declaración, hasta que muera te esperaré Mi Magalé Mi Magalé Mi Magalé Mi Magalé Mi Magalé Mi Magalé Mi... 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 Magalí